Este vídeo lo tenéis que ver antes de jugar con Scopos el día de mañana cuando salga la nueva temporada Twin Cells de Rainbow Six Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo muy pero que muy importante Hoy vamos a saber absolutamente todo sobre Scopos Tanto los counters, qué pasa cuando le pones una... cualquier cosa, cualquier cosa que debáis de saber Antes de jugar con el personaje, en este vídeo lo vamos a ver gracias a Corey Ross Que por cierto, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo original por si le queréis echar un vistazo Es muy importante este vídeo, de verdad, principales counters de Scopos, muy importante, vamos allá, vea, va Lo primero, lo de Smoke, ¿vale? Como ya sabéis y como ya hemos comentado, el humo de Smoke, pues bueno, no le afecta a Scopos, ¿vale? No muere y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que este cambio, oye, está bastante guay, ya lo comentamos en su momento Y está bien que lo sepáis por si haya alguien que todavía no se haya enterado, ¿vale? Así que, siguiente cambio, muy guapo, la verdad, puede hacer absolutamente todo Puede cambiarse, puede hacer lo que quita, no le afecta, ¿vale? Esto es muy importante, esto es muy importante porque también es algo que he comentado desde el primer momento Y es el ruido que hace el robot a diferencia de cualquier otro operador O sea, la diferencia es una locura, ¿eh? La diferencia es una locura, esto no es nada nuevo También lo hemos comentado estos días anteriormente La diferencia existe, y por mucho, ¿vale? La diferencia entre el sonido que hace el robot de Scopos con los pasos de una persona normal y corriente Ya sea atacante o defensor, ¿vale? O sea, está muy guay, es fácil de reconocer quién es, ¿vale? Muy importante, este cambio es muy importante, detalle bonito por parte de Ubisoft Que a mí me gusta bastante, las cosas como son, ¿eh? Otro cambio bastante interesante es el counter directo con Iku, ¿vale? Iku es capaz de ver, como bien estáis viendo aquí, el dispositivo electrónico del robot que no se está utilizando O sea, esto es muy importante que lo veáis ahora cuando lo veáis dentro, cuando entre aquí Lo vais a ver mucho más claro, ¿vale? Iku es capaz de ver el dispositivo electrónico del robot que está quieto, sin utilizarse, ¿vale? Una pequeña, sí, la cámara que tiene, al final, sí, es la cámara que tiene el robot Tanto del que no se está utilizando como el que se está utilizando ¿Cómo digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que el otro robot, efectivamente, ahí lo estáis viendo, ahí Cuando se pone a ver cámaras, también Iku lo detectará, ¿vale? Al final es un dispositivo electrónico, así que Iku es capaz de detectarlo Estos son cosas que a lo mejor no sabíais, yo tampoco lo sabía, la verdad, porque no he caído tampoco Pero Iku es capaz de detectar el dispositivo electrónico que tiene el robot Cuando va a entrar a ver cámaras, ¿vale? Esto también, un cambio que obviamente se ha dado por hecho y es lógico Nock, cuando activa su habilidad y el robot se pone a mirar cámaras Obviamente, si Nock tiene la habilidad activa, no se le verá y pasará completamente desapercibida O sea, no se le verá, como es obvio, ¿vale? Como pasa con cualquier otras cámaras defensoras, ¿no? Así que, oye, otro cambio a tener en cuenta que lo dabais por hecho el 99% de las personas Pero, bueno, ahí lo podéis ver, de hecho, es que no se ve absolutamente nada en defensa Ya sabéis, con cualquier otras cámaras, cuando se mueve o lo que sea Pues bueno, se detecta un poquito o lo que sea Aquí no, aquí es que pasa completamente invisible total O sea, es una locura Mola bastante este cambio Bueno, el tema de las Claymore, ¿vale? Esto también son cosas curiosas que hay que tener en cuenta Cuando tú colocas una Claymore en el robot que está deshabilitado con el escudo desplegable Pues bueno, cuando se teletransporta y se mueva Y se mueva, detonará y morirá Además, ya sabéis cómo son las Claymore nuevas Ahora que lo tenéis en el canal, por si no habéis visto El momento que se mueva cualquier cosa Muerto, totalmente, al instante O sea, ya no hay ese pequeño delay que tenían las Claymore anteriormente ¿Vale? O sea, que esto también, cosa a tener en cuenta Las Claymore con escopos Afectan, ¿vale? Obviamente afectan Más cosas Las MPs Esto es una cosa que no me ha terminado de quedar clara del todo ¿Vale? Aquí vemos que Thatcher entra en acción Y Thatcher es un counter directo del personaje Quiero dejarlo claro Vemos Que le tira una PEM al robot que se está utilizando Y así es como queda O sea, no ve absolutamente nada, dice Durante incluso 50 segundos No, 50 segundos es imposible 50 segundos es O sea, unos 15 segundos tiene que ser Sí, unos 15 segundos aproximadamente Queda el robot sin ver absolutamente nada Pero es que ahora viene este caso Y creo que este caso es Cuando el otro robot está muerto Diría, ¿no? Cuando el otro robot está muerto Y solo queda un robot activo Y le tiran una PEM Se queda de esta forma No lo sé ¿Vale? O sea, es el mismo cooldown No tengo ni idea No lo he probado Esto habrá que probarlo dentro del juego Pero oye Tiene buena pinta La verdad que counter directo Thatcher es seguro ¿Vale? Así que esto también A tener en cuenta Ya os digo No me ha terminado de quedar muy clara Esta segunda parte ¿Vale? Habrá que probarlo en el juego Pero, bueno Vemos que Lo que sí está claro Es que Thatcher Cuida con Thatcher Y cuida con casi cualquier PEM Porque cualquier PEM Le afecta a este personaje Quiero dejarlo claro también Nos vamos a Glass Bueno, la mira térmica de Glass Como también es normal Y estaba claro Pues afecta a Scopus ¿Vale? El robot que no está activo Pues No entra en la mira térmica de Glass ¿Vale? También es lógico No se está utilizando No hay ningún tipo de calor Generado En frecuencia Tal Bueno, calor A ver es un puto robot Bueno, ya me entendéis ¿No? Bueno, Jackal Muy importante Counter directo de Scopus Jackal Como bien podéis ver Puede escanear Las huellas Y Son diferentes Si os fijáis Son diferentes A las de Los normales Por así decirlo ¿Vale? A los de Sí, a los operadores normales ¿No? Está guay Este detalle me gusta Mola bastante Y Scopus Ya te digo Es counter Jackal es counter directo de Scopus La verdad Las cosas como son Una cosa muy importante Es cuando Jackal Spotea o escanea Las huellas de un robot Pues son las de ese robot ¿Vale? Si ese robot se queda quieto Se sigue escaneando Las huellas de ese robot No las del otro O sea que se pueden hacer cosas guapas Ahí con Scopus Para En este caso Baitear un poco a Jackal ¿Eh? Eso está muy pero que muy guapo Son detalles muy chulos Más cosas Lo del tema del escudo Está Sí Lo del tema del escudo ¿Vale? El escudo desplegable Le puedes meter un culatazo Y lo dejas en misión Esto pasa con los dos robots ¿Vale? Bien Seguimos Fácil El tema de Ash ¿Vale? Ash Es capaz de destrozar Obviamente el escudo de Scopus ¿Vale? Como cualquier explosivo Como el martillo Sledge Cualquier cosa Realmente Es capaz de destrozar El escudo de Scopus Menos las balas Es un escudo antibalas ¿Vale? Kali también Es capaz de romper El escudo de Scopus Sledge es capaz De romper el escudo de Scopus Todos los personajes Realmente ¿No? Ash también Son cosas interesantes Que hay que ver Para conocer un poco más Al personaje ¿No? Ahí lo vemos Como se engancha Y rompe el escudo de Scopus ¿No? Las cosas Bueno Nomad Nomad Es capaz de También Joder un poco a Scopus De tal forma De que En cuanto Si Bueno Realmente No hace falta que se mueva Supongo que Obviamente En cuanto se moviese Activaría la trampa Mientras que no se mueva No la activa ¿Vale? Así que también Podéis hacer cosas interesantes Ahí con el robot Y demás Y obviamente Bueno Para quien se acerque Y se esté moviendo En ese momento Pues obviamente Si que le afecta El airjab ¿No? Ahí lo vemos Se pone en el suelo Y en cuanto se mueva Ahí lo veis ¿Vale? Flores También Counter Principal De Scopus Con el dron de Flores Tú puedes Pues directamente Acabar Con la copia De Scopus Con Scopus Normal Que se esté utilizando En ese momento Etcétera Etcétera ¿Vale? Es un counter Directo Así que Oye A tener en cuenta Este tipo de personajes Que como digo Pueden hacer muchísimo daño A este personaje Ahí lo podéis ver Venga Al siguiente Y ahora me falta El más importante Que supongo que irá ahora Ya que está con el tema De los drones Vamos a ver Bueno Fuce ¿Puede poner eso? No, no No Era lógico No 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 me va a poner Al de Brava En serio ¿Por qué no me pone El más importante Que es el de Brava? Ah pues sí Hostia Fuce puede poner Esto no lo sabía Fuce puede poner La carga de Fuce En el escudo Increíble Bueno Blitz También Es capaz De cegar A escupos Tanto al que no se está Utilizando Como al que sí Se está utilizando Obviamente Ah pues no Al que no se está Utilizando No le hace absolutamente Nada Pues oye Está bien sabiendo Pensaba que sí La verdad Bueno pues nada Pues este es el vídeo Amigos La verdad Me falta el más importante Que es el de Brava Que Brava Es capaz De acabar Con el robot Que no se esté Utilizando en ese momento Sobrecalentándolo Durante unos segundos Eso sí que es cierto Y si lo termina haciendo Pues como digo Se termina sobrecalentando El robot Y termina acabando con él Vale Así que Brava También es counter Directo Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Comparte este vídeo Para todo el mundo Que no conozca este personaje Que no sepa los counters Que no sepa como funcione Este vídeo es muy importante Dejar un like Un me gusta Suscribiros Un dislike Cualquier cosa Un comentario Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós